Ha sido un año muy complicado para todos, en particular con el tema de la devaluación, la inflación, poder cubrir las distintas demandas y necesidades que tiene la ciudad. En lo que tiene que ver a los proyectos, por suerte ya el plan director está en ejecución. Estamos ya transcurriendo la mitad del plan director, calculamos que para mayo del año que viene puede estar finalizando. ¿Pensás que todo lo que hagas de acá en adelante hasta finalizar tu gestión va a estar teñido de la campaña política? Nuestra campaña en particular va a ser de gestión, no va a ser una campaña publicitaria, una campaña de promesas, sino lo que se evalúa en estas elecciones en mayo es la posibilidad de tener continuidad en la gestión que estamos realizando y lo que apostamos es a eso, a trabajar. Y bueno, lo que va a evaluar el vecino de nosotros es lo que estamos haciendo o lo que estamos proyectando de la ciudad. Dinápolis recién dijo que Alto Laguirre es Macri, reciente en un comunicado de prensa. ¿Cómo ha tomado esta palabra? Con respecto a las obras del Butaló y demás. Macri es mi presidente y si Alto Laguirre es Macri, podemos decir que Luciano es Cristina. Si hablamos de la obra del Butaló, porque la obra del Butaló la hizo López, el gobierno nacional de Cristina, la financió el gobierno nacional y es la última obra que hizo la gestión de Cristina y es una obra que hubo que hacerla de vuelta porque se robaron todo. Está judicializada y está en esa cuestión. Leandro, ¿crees que es la fortaleza y cuál es la debilidad de tu gestión? Fortaleza y debilidad. La fortaleza, te diría, es la confianza que tiene el vecino y la debilidad, te podría decir, es la cuestión financiera. Tenemos un gran problema y en particular, cuando digo la cuestión financiera, es la ley de coparticipación provincial. Cuando se modificó ya hace 10 años atrás, la ley de coparticipación perjudicó a las grandes ciudades. En el caso particular de Santa Rosa, hace 5 años atrás estábamos recibiendo el 31% de la masa coparticipable y hoy recibimos el 25% de la masa coparticipable. Dinápolis te criticó, también te criticó Lescano. Dijo que no utilizaron 300 millones del gobierno provincial. ¿Esto es así? ¿Qué contestación hay? O sea, no es que no utilizamos. Nosotros, cuando está hablando, está hablando de la obra del Butaló. Nosotros hemos presentado, ya se han mandado 3 veces los proyectos. La primera etapa ya finalizó. La segunda etapa, que es el asfalto de la Macachín, ya se prejudicó a Vialá, a Andreata, que hace esa obra. Y la etapa 3 y 4, que es el resto de la obra, y no son 300, son 120 millones. Esos 120 están terminando nuevamente porque están armando con provincia, con el APA, o sea, se mandan los proyectos, lo que es, para terminar de hacer la licitación, lo que es el cronograma, los plazos. Entonces, ahora, por el mismo problema que tenemos y por la insistencia que teníamos, provincia adjudicó la Ferrando, y ahora en los próximos días, bueno, van a hacer el recambio del impulsor. Nosotros habíamos comprado 300 metros de caño de la Ferrando, para donde están los cráteres, ahí que aparecieron, porque era un problema que ya se conocía, y esos caños, bueno, pidió provincia que no avanzáramos porque si no tenían que parar de vuelta esa adjudicación porque es un tramo de la obra.